Tiene la palabra el asambleísta Fernando Burbano. Gracias, Presidenta. El desafío en el Ecuador, Presidenta, es acabar con la corrupción. Y acabar con la corrupción no sólo es un desafío aislado de nuestro país, es un esfuerzo latinoamericano, es un esfuerzo global. Es parte del concepto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030, que lo que quiere es mejorar la prosperidad de al menos el 40% de los más pobres del planeta. A nivel mundial, Presidenta, se paga más de un billón y medio de dólares, un billón y medio de dólares pagado a negocios, individuos y agencias estatales, producto de la corrupción. Es decir, el 2% del Producto Interno Bruto del mundo se destina a la corrupción, a coimas. Y ese 2% equivale a 10 veces la cooperación internacional. Ese es el impacto de la corrupción a nivel global. Los estudios también corroboran que son los pobres los que pagan más por efecto de corrupción. Sólo en Paraguay se ha demostrado que los pobres pagan el 13% de sus ingresos por coimas. El 13% de sus ingresos en coimas, mientras que los ricos pagan el 6.4%. En verdad, cada dólar que se desvía para la corrupción es una oportunidad menos de vida digna para alguna persona. ¿Quién cree, quién cree, es la pregunta hoy, quién cree en las instituciones corrompidas? Cada vez que hay un indicio de que una institución tiene una mancha de corrupción, los ciudadanos se alejan de la institucionalidad. Y el alejamiento de la ciudadanía de la institucionalidad significa debilitar la democracia. Cada vez que una institución se corrompe, implica no sólo menos accesos a los servicios públicos, sino que implica el incremento de índices como, por ejemplo, la mortalidad infantil por el desvío de grandes cantidades de dinero a obras fundamentales o acciones fundamentales, como es la lucha contra el hambre. De hecho, es una de las razones por las que continuamos y avanzamos en la lucha contra el narcotráfico también hoy, la trata de personas y el problema de violencia que tenemos hoy en la frontera norte. Ese es uno de los motivos por luchar, porque se implementen estas medidas y estas leyes contra la corrupción. La afectación económica es enorme, pero pensemos ya en las soluciones. Hace algunos meses presenté un proyecto de ley orgánica para la defensa del denunciante de corrupción, porque a lo largo del tiempo hemos visto que quienes denuncian la corrupción son los primeros perseguidos y perseguidos políticos por los regímenes corruptos. Los funcionarios que denuncian la corrupción son los primeros despedidos, estigmatizados y a los que se les niega a veces de por vida el ingreso a la función pública. Por eso presentamos este proyecto, para asegurar que aquellos que conocen indicios, que conocen actos, que tienen pruebas, lo puedan hacer de manera segura y transparente. De tal manera que no sólo nos concentremos en las medidas punitivas, en las medidas de castigo contra la corrupción, sino que también en medidas de incentivos para ayudar a descubrir y encontrar los canales y las redes de corrupción. Por eso también, señora Presidenta, exhorto que se considere este proyecto de ley orgánica para la defensa del denunciante de la corrupción. Porque es lindo que digamos que vamos a bajar la corrupción con más tiempo de cárcel, pero debemos ver más allá y encontrar otros métodos para acabar contra la corrupción. Muchos funcionarios públicos, muchos ciudadanos pudieran ser los principales colaboradores de esta cruzada, que no sólo es del Estado, sino también de la sociedad civil. Gracias, Presidenta. Gracias.